Usted, usted la embarazó ahora en la Paz Niño. Es que muchas cosas se dijeron en redes sociales de David Paz Niño que se iba respecto a su salida, pero todos los detalles de realmente por qué ella deja la televisión después de 30 años de estar ininterrumpidamente, ella nos da todos los detalles en la televisión. Después de 30 años consecutivos en televisión, le dices, ¿puede ser un adiós a la televisión por ahora? Por ahora sí, por ahora es un adiós, es un hasta ya mismo, estoy recargando mi micrófono con las baterías del amor, la paciencia, la ternura que puede tener una madre con el tiempo. Fue una decisión tomada, no con cabeza fría, sino con cabeza caliente. Tiempo se venía diciendo que salías, que no salías, pero ya llegó el momento en que tú misma dieras esta noticia. Exacto, yo lo quería hacer así con el momento indicado, no porque me voy del país, ni porque nada. Todos decían, Gaby se va del país, Gaby está embarazada. No sé por qué la gente puede pensar que uno tiene que salir corriendo cuando hay tantas cosas que nos unen a nuestra patria, eso me explico. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, mis hijos me priorizan en los actuales momentos de mi vida. No quiero tener deudas con ellos, quiero estar a su lado. Y si tengo la oportunidad y bendición, porque mi marido me dijo un día, haz lo que te haga feliz, Gaby. Si a ti te hace feliz complementar las dos cosas, entre mamá y profesional, yo te apoyo como siempre. Y si ya decides porque te pesa más el lado familiar, mi amor, no te va a faltar nada. Porque uno también piensa en el billete, no veas que es un sueldo menos. Pero bueno, tienes también ahí la carreta y tu sazón, de repente no va a faltar el dinero. No, ¿sabes qué? En esa parte de Dalo me dijo, yo te apoyo, no te va a faltar nada, tú tienes un negocio. Y aquí estamos para apoyarnos, mi amor, quiero verte feliz. Lo que me encanta de esto, a pesar de que muchos van a estar tristes de que se vaya la televisión, es que vas a tener más tiempo para abrirnos las puertas de tu hogar y ver a Gaby cocinando, a ella con la soya, en su papel de madre. O sea, encantada, pero sí me quiero tomar mi tiempo, ¿me entiendes? Porque la televisión es absorbente. Por más de que tú digas, ya no estoy en televisión, pero por ahí das chance a que vengan a tu casa, tienes que arreglarte, o sea, es un poquito absorbente. Yo ya estaba en un momento que quería una pausa. Siento que me voy en el mejor momento de mi carrera profesional. Me explico, con llena de energía, feliz, agradecida con el canal, con Dios, con la vida, con el público, pero necesito este momento para mí. Ahorita, o sea, estos momentos, el que es madre entiende que hay que priorizar. Y mi prioridad son ellos, los amo hijos. Y tu hombre también. Nada, nada, que solo los niños. Ah, no, pues, él ya sabe, me dice, mi amor, ya vas a estar intensa en la casa. Así es, prepárate. No lo van a dejar de casar a Dalo en la casa. Mi amor, ahora sí, la mañana es tuya. Es increíble. Le puede sonar como un cliché, pero las cosas, el tiempo de Dios es perfecto si ella ha decidido en este momento dedicarse al 100% a sus hijos, bienvenido. O sea, muchas madres como yo, como ella, quisiéramos estar en todos los momentos de nuestros hijos mientras están en casa, compartir con ellos, estar en sus deberes. Y ya que ella tiene el hombre que la apoya y que va a poder estar ahí, si tiene esa posibilidad, pues bienvenido sea. Así es, las mejores de las suertes para Gabriela Pazmiño. Obviamente vamos a estar ahí atentos a tus redes sociales. Contenido no va a faltar, sin duda alguna. Gracias.